A la secretaria que basificaron o que le cambiaron de nombramiento si ya estaba basificada con un sueldo quizás de 20 mil pesos y que ahora gana 60, al compañero que saca copias y que gana 40, entonces evidentemente queda una reacción, pero también de manera muy responsable, muy sensible, vamos a estar apelando a su comprensión, que nos entiendan que no podemos saquear las finanzas del Congreso, que por lo contrario tenemos que sanear y tenemos que apuntalar también los recursos a las funciones sustantivas del Poder Legislativo. Entonces, pues vamos ahí en ese proceso de homologación en donde la parte operativa es la encargada de ello, le vamos a instruir a que lo hagan con mucha responsabilidad. ¿Y por qué dijimos que no se iba a contratar? Porque cada diputado tiene derecho a contratar, proponer la contratación de su personal de confianza, que le conoce ya el estilo del trabajo, el método, cómo la redacción, etcétera, gente de tiempo completo. Entonces, pues porque no había dinero, porque la pasada legislatura prácticamente dejó en crisis, en quiebra a esta legislatura, al Poder Legislativo, o sea, tan lo dejó en quiebra que los diputados pasados se fueron sin cobrar sus tres últimas quincenas de dieta. El secretario general y los directores pasados terminaron su mandato, su encomienda sin cobrar sus tres últimas quincenas. Los secretarios técnicos que eran contratados por honorarios asimilados al salario, se les adeuda también tres quincenas. Al personal de base le adeudamos algunas prestaciones de una quincena. Al personal que se desempeñó como supernumerario se les debe la parte proporcional de prestaciones y que nos cuesta 25 millones y medio. Y tenemos obviamente deudos con proveedores. Entonces, bueno, a lo mejor ya si no estuviera esta situación ya hubiéramos requerido de la contratación de los servicios de personal supernumerario. Pero en un acto de responsabilidad, de congruencia con los compromisos contraídos públicamente, pues estamos haciendo más con menos y estamos obviamente siendo consecuentes en aprovechar el potencial del talento humano del Congreso. El que sabe hacer iniciativas, pues lo tiene, se hace una iniciativa. El que sabe dictaminar, en su área te dictamina. El que está en la gestoría y así. Entonces, estamos aprovechando que también eso es positivo, ¿no? ¿Cuántos empleados tienen aquí más o menos en el Congreso de la Estadera? En la próxima... 719 aproximadamente. Más de 700. Oiga, diputada, ¿y también el tabulador incluirá los salarios de los diputados? Sí, claro. Ese es el nivel 16. Empezamos del nivel 16, que es el de diputados, y terminamos con el nivel 1, que es el de la parte ya así de servicios generales, auxiliar, técnico y auxiliar de servicios. ¿De los diputados cuánto sería lo que se rebajarían? Lo estamos planteando, no, hay una disminución. ¿Se queda tal cual? Ahí lo estamos congelando, como lo hizo la pasada legislatura, lo hizo también el 58. Entonces, ya en las 58, su dieta fue la misma de la legislatura que en 47. Y a partir de entonces no ha habido un incremento en la dieta del diputado. Y hoy el compromiso es que tampoco haya incremento, está en netos, obviamente esta proyección de 70 netos, serían 35. Quincenales. Quincenales. Entonces, pero sí, los demás sí, los puestos que sí tienen, sí, ajustes. Vamos al secretario general, porque ajustes, porque inclusive hasta ahorita, la quincena pasada, el secretario gana más que el diputado. Entonces ya hicimos este reajuste para cumplir con lo preceptuado por la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco, que establece la propia constitución, que nadie podrá ganar más que su superior. Gracias. 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 Gracias.